La afectación que está generando en la zona es muy grande, es muy muy grande. Y la gente hoy de manera caprichosa no está diciendo que no se cobre el peaje. Yo creo que hoy más que nunca está justificada la solicitud que está haciendo la gente. Y yo realmente creo que eso lo debería revisar muy bien la ANI. Y la ANI debería ponerse de acuerdo con el concesionario y buscar la alternativa de que no se cobre el peaje hasta que no se logre la solución. ¿Cuál es una de las soluciones? Que de hecho se la pedimos al presidente hoy, porque como les dije hace un momento, le pedimos el favor que hiciéramos el sobrevuelo y fuimos a hacer el sobrevuelo a la zona. Le contamos, nosotros logramos sacar un proyecto con la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo que es el contrato 96-77. Es un contrato por 13.300 millones de pesos. El objeto del contrato es construir 1.400 metros de dique y 17 espolones. Esa es realmente la solución para alejar el río de la afectación que tiene sobre la vía. La interventoría no ha permitido que se inicie con esa obra por las condiciones del río. Pero creemos que tienen que hacer todos los esfuerzos necesarios para que ese contrato se empiece a ejecutar lo más pronto posible. Eso, como les dije, fue un gran logro. Y creo que la gente, insisto, tiene todas las justificaciones para decir que si no pueden pasar, si las motos, y hay un enorme riesgo incluso, porque las motos no pagan peaje, pero tienen una afectación. Recientemente casi hay un hecho que lamentar con una señora, ustedes mismos lo pasaron en los medios. Yo creo que la gente tiene toda la razón. Y la ANI, acaban de designar también el director de la ANI, ese es un tema que debe revisar con la concesión. Porque yo creo que en esta oportunidad, más que nunca, la gente tiene razón en la petición que está haciendo. No solamente tiene que ver con la estabilidad de la vía, sino también con la materialización de este proyecto del río de Lurión. En la medida que pueda arrancar, que pueda despegar, nosotros le hemos solicitado que analicen que la interventoría han visto bueno para arrancar. Porque es que si bien es cierto la responsabilidad del mantenimiento del cauce activo recae de alguna manera en nuestra competencia, pues también la estabilidad de la vía y de la concesionaria tiene que asegurar es la estabilidad misma del corredor vial. Entonces, ahí sin duda alguna será, y fue una de las solicitudes que se dio el señor presidente para que lo analice y para que lo revise en una forma detallada. Ahora, la solución de forma definitiva es arrancar con la obra. Lo que esperamos de forma oportuna es que la interventoría de ese visto vuelva. Gracias. 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 Gracias.